¿Te imaginas que en una escuela le desmatanga a los estudiantes que tengan malas calificaciones? Dale like a este video si alguna vez te cayó mal un maestro o un compañero, y comenta cuál es la calificación más alta que has tenido. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Great Shaman Gadushim. La historia comienza en la escuela Song Gong, en donde todos los estudiantes están corriendo porque hay un espíritu chocarrero en los pasillos, por lo que una chica llamada Gaddo y su compi intentan detenerlo, pero en eso, el fantasma les da tremendo cocaso, y mientras a Gaddo se le reinicia el Windows, ella se acuerda que hace muchos años atrás, su abuela intentó detener al mismo fantasma, ya que al parecer ese Gasparín posee a los estudiantes que tienen malas calificaciones, y los obliga a hacer la automorición. Como la abuela de Gaddo estaba muy débil para pelear con el fantasma, ella le pidió a Gaddo que se encargara de eso, así que ella fue a la azotea en donde estaba el chico poseído, y se puso en modo Harry Potter para mandarlo al más allá, y cuando el espíritu siente el poder de Gaddo, él se ríe, y le dice que si hubiera tenido 18 años, sí lo hubiera vencido, pero como no lo logró, entonces le dará el sueño eterno al estudiante, y cuando el fantasma hace que el chico haga la automorición tirándose de la azotea, la abuela de Gaddo usa el poder azul que tienen los chamanes para capturar al espíritu en una bolsa, pero antes de ser encerrado, él le dice a la doñita que cuando Gaddo cumpla 18 años, él irá a poseerla. ¡Cállese señora! Después de vencer al fantasma, el espíritu del estudiante le agradeció a la doñis por haberlo salvado, y cuando ella le había dicho que fuera a descansar en paz, un compil de dudosa procedencia le da un cuchillazo a la doñita, haciendo que se vaya a visitar a mamá Coco. Varios años después, la mamá de Gaddo llamada Yosim le dice que no quiere que sea chamana como su abuela, ya que le da miedo que le vaya a pasar algo malo, a lo que Gaddo solo le dice que hay un fantasma detrás de ella, y al escuchar eso, a la doñita se le sale un pedo del susto. ¡No mames, casi me cago del susto! ¡Ahora conocemos a nuestros protagonistas! Wuzu, Il-Nam, el mejor amigo de Wuzu, Gaddo y Yosim, la mamá de Gaddo. Regresando a la escuela, Gaddo no pudo vencer al fantasma, por lo que el Gasparin posee a unos estudiantes y los obliga a hacer la automorición, ya que al parecer, ese es el mismo fantasma que la abuela de Gaddo había atrapado. Más tarde, Gaddo acompaña a su mamá a visitar a un cliente que está siendo poseído por un fantasma vengativo, por lo que ellas intentan desterrarlo, pero el fantasma les hace piqui. Y cuando estaba a punto de darle el sueño eterno a Yosim, Gaddo usa su poder para sacar al espíritu del cuerpo del señor, y lo envía con el cuernudo. ¡Volveré! Ahora regresamos al pasado, cuando Gaddo era la nueva estudiante en la escuela Songgon. En su primer día de clases, una chica llamada Sojung le dijo que debía estudiar mucho, ya que esa escuela estaba embrujada por un espíritu, que le da matanga a los estudiantes que tienen una calificación menor a 100. Volviendo al presente, al líder de los maestros se le abre, al ver que los chicos que hicieron la automorición tenían malas calificaciones, por lo que le dice a los maestros que deben asegurarse de que sus estudiantes tengan un promedio excelente, ya que no pueden permitir que el espíritu se vuelva a salir con la suya, y también les pide que castiguen a los estudiantes que hablen acerca del tema del fantasma, pues entre menos personas sepan sobre la maldición de esa escuela, mucho mejor. Al terminar las clases, Gaddo regresa a su casa, en donde le dice a su mamá que no pudo vencer a un espíritu, y que por su culpa uno de sus compas está muerto, a lo que Yosim le dice que no fue su culpa, pero que si quiere que algo así no vuelva a suceder, entonces tendrá que seguir mejorando sus habilidades de chamana, a lo que Gaddo le dice, está bueno, y mientras Gaddo va a su habitación para hablar con su amigo el fantasma, ella escucha que el director llamó a su mamá, para que haga un ritual que ahuyente al espíritu, y justo cuando Yosim iba a aceptar, Gaddo la detiene, y le dice que no quiere que haga eso, ya que todos sus compañeros se van a burlar de ella, a lo que Yosim le dice, está bien. Mientras tanto, los papás de un chico llamado Gusum le dicen, que se enteraron que Gaddo puede ver fantasmas, por lo que le piden que se junte con ella, ya que ellos saben que es muy difícil, que los estudiantes acepten a personas como Gaddo, así que Gusum le hace caso a sus papás, y al día siguiente, él ve que unos compis se están burlando de Gaddo, por su habilidad de ver fantasmas, por lo que él se molesta, y les pide que se callen, y como no quiere que Gaddo se sienta mal, él la toma del brazo, y la saca del salón, pero vemos que a Sonjun no le agradó eso, ya que se pone muy celosa. Al ir al patio, Gusum le dice a Gaddo que el espíritu de su abuela, a veces lo posee, porque ella quiere ver cómo le está yendo en su vida, a lo que Gaddo le dice, sí claro, y yo soy Batman, pero en eso, ella se queda días al ver que Gusum, sí estaba diciendo la verdad, pues el espíritu de su abuela, sale del cuerpo del compi, solo para contarle sobre la amenaza, que el espíritu maligno le había dicho, y mientras Gaddo le promete que tendrá mucho cuidado, el espíritu maligno va toda madre hacia ella, por lo que Gusu usa su poder de chamán, para intentar detenerlo, pero como no lo logró, el fantasma le da un cocaso a Gaddo, haciendo que ella se desmaye, y a lo lejos vemos que el director Pil, está vigilando a Gaddo. En serio que ese fulano me pone nerviosísimo. En la enfermería, Gusu se da cuenta de que Gaddo es muy bonita, por lo que el espíritu que vive en la casa de ella, se pone muy celoso, y como piensa que Gusu no lo podrá escuchar, él le dice que Gaddo nunca le va a hacer caso, a lo que Gusu le dice, eso ya lo veremos, y cuando el fantasmín se da cuenta de que Gusu si lo puede ver y escuchar, él se queda en shock, y en eso Gaddo despierta, por lo que Gusu le dice que su amigo es un poco grosero, a lo que ella le dice que solo lo ignore, ya que al final solo es un fantasma, y al escuchar eso, a Gusu se le abre, ya que no sabía que el compi es un espíritu chocarrero, así que Gaddo le da un almohadazo al fantasma llamado Hyun, después de que el fantasmín se retira, Gusu le pregunta que fue lo que hizo, ya que ahora puede ver fantasmas, a lo que ella le dice que no le hizo nada, y que puede ver fantasmas, porque su abuela lo había poseído, más tarde Gaddo regresa a su casa, en donde le pregunta Hyun, por qué había ido a su escuela, a lo que él le dice que fue porque quería ver cómo estaba, y que además tenía ganas de encontrarse con el espíritu, porque quería vengarse de él, ya que resulta que Hyun, es el chico que hizo la automorición, al comienzo de la historia, por otro lado, el director captura al espíritu, con la misma bolsita que la abuela de Gaddo había usado, y vemos que él es el culpable, de que el espíritu siga atacando a los estudiantes, ya que se la pasa liberándolo todo el tiempo, al caer la noche, Gusu regresa a su casa, pero cuando su mamá sale a recibirlo, él se le sale un pedo del susto, al ver que detrás de ella hay un fantasma, por lo que él dice, y le cierra la puerta a su mamá, para que el espíritu no salga de la casa, y lo persiga, y después de tremendo susto, Gusu sale con su mejor amigo llamado Ilnam, y le cuenta lo que vio, a lo que el compi le dice, que debe estar borracho, ya que los fantasmas no existen, y como Gusu no quiere seguir viendo fantasmas, él va a la casa de Gaddo, para pedirle que le quite su visión Gasparin, a lo que ella le dice que ni mergas, y para que se deje de quejar, por ver unos cuantos fantasmas, ella le cubre los ojos con sus manos, y le dice, bienvenido a mi mundo, y cuando el compi abre los ojos, a él casi le da un infarto, al ver que está rodeado de fantasmas, por lo que él sale corriendo, y se sube a un autobús, pero para su mala suerte, otros fantasmas ya lo estaban esperando, Santa Cachucha, ya vale madres, F por Gusu, al día siguiente, todos los estudiantes se ponen tensos, al enterarse que pronto van a tener que presentar varios exámenes, por lo que uno de los maestros va a hablar con el director, y le dice que no quiere hacer los exámenes, ya que le da miedo de que un estudiante termine 10 o por sacar mala calificación, a lo que el cara dura de Bill le dice, que eso no le importa, ya que al final, esa escuela solo está hecha para estudiantes muy inteligentes, Bill, si sigues haciendo maldades, un fantasma rumbero te va a jalar las patas en la noche, después de las clases, la mamá de Gusu llama a Jesse Niagado, para pedirles que vayan a su casa, y hagan un ritual que ahuyente a los fantasmas, ya que Gusu tiene mucho miedo, así que la chica se acepta en el trabajo, y al llegar a la casa del compi, Gado va a decirle que cuando vea un fantasma, solo debe ignorarlo, ya que de esta manera, ellos pensarán que no los puede ver, y se irán a otra parte, a lo que los fantasmas le dicen, esto es trampa, por cierto, esta serie tiene segunda parte, si te gustaría que la resumiera, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos, después de hacer el ritual, Gusu ya se siente mucho mejor, por lo que invita a Gado a ir por algo de cenar, y al llegar al restaurante de la mamá de Il Nam, Gado le dice que tiene que estudiar para los exámenes, a lo que Gusu le dice, que el que tiene que hacerlo es Il Nam, ya que el compi nunca sabe nada sobre la mayoría de las materias, así que le dice a Il Nam, que debe estudiar si no quiere irse al más allá, a lo que le dice que no puede, porque tiene que ayudarle a su mamá en el restaurante, pero en eso, el fantasma del papá de Il Nam le pide a Gado, que le diga a su hijo que debe esforzarse para sacar mejores calificaciones, así que ya se lo dice, y en ese momento, él siente a su papá, por lo que le gana el sentimiento, y le dice que le promete que no lo va a defraudar, por lo que el fantasma del señor le agradece a Gado por ayudarlo, y mientras tanto, la abuela de Gado le dice a Yosim, que debe sacar a su nieta de esa escuela, ya que el fantasma le va a dar matanga, cuando cumpla 18 años, y cuando por fin es el día del examen, Gado le da un cocaso a Il Nam, ya que se quedó bien getón mientras contestaba las preguntas, parece que Il Nam no le tiene miedo a valer madres, al terminar el examen, Gusu le dice a Gado que ya no le tiene miedo a los fantasmas, ya que la noche anterior, hizo una pijamada con ellos, en donde contaron sus historias de desamor, y que gracias a eso, todos se volvieron amiguitos, al día siguiente, Gado ve al espíritu del estudiante que hizo la automorición, quien le pide que lo ayude a escapar del infierno, ya que al parecer cuando alguien se da matanga a sí mismo, su alma se va con el cuernudo, y justo en ese momento, el compi se empieza a chicharrar, pero vemos que a Gado le vale madres, en el salón, el maestro le dice a los estudiantes, que ya tiene las calificaciones de los exámenes, y que Il Nam fue el único que reprobó, lo que significa que el espíritu irá por él, y al escuchar eso, a Gusu se le abre, y los lleva al gimnasio de la escuela, porque quiere darle unos madrazos por haber sido tan menso, pero en eso, el compi se ríe de él, y le dice que reprobó, porque no contestó ninguna pregunta, tiene cara de que se quiere morir, por otro lado, el director le dice al espíritu que es hora de ir por Il Nam, así que el compi va al gimnasio para ir a darle matanga, pero Gusu le dice, que no dejará que se lo lleve, ya veremos, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video, ¡Suscríbete al canal!